La electricidad está abierta derecha Gracias. El trabajo está totalmente con todas las autoridades, con el Comité Nacional de España. En este momento tenemos 40 megavatios disponibles, los cuales van a trabajar, estimamos que en julio. Julio. ¿Cuánto tiempo se ha hecho? En octubre del 2011. En octubre del 2011 se hicieron una serie de trabajos para la puesta de nada con la transportadora de electricidad y con la CRE. El día domingo la previsión es del orden de 180 a 200 megavatios en estas horas. Entre el transporte, planta Santa Cruz, Santa Cruz demanda en su horario pico, en los días de calor.